Buenas noches. Esto es Tango Puro. Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena, tiene pena de bandonear. Tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste? Con el alcohol, Malena canta el tango. Con voz de sombra, Malena tiene pena de bandonear. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hacía amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena. Malena canta el tango con voz, con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Muchas gracias, Marcelo Mercadante, un gran compañero, un extraordinario bandoneonista. Y ahora vamos a hacer un tango que honra este instrumento. Gracias, Marcelo Mercadante. Gracias, Marcelo Mercadante. ¡Gracias! El duende de tu sonche bandoneón Se apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu fuelledor milón Se arrima el corazón que sufre más Esthercita y Mimi como Ninú Dejando sus destinos de percal Vistieron al final mortajas de rayón Al eco funeral de tu canción Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura bandoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un pango En las notas de tu canto Che bandoneón Un saludo No ves que está de olvido el corazón Tu canto Es el amor que nos cedió Y el cielo que soñamos Una vez Y el fraternal amigo Que se hundió Sinchando en la tormenta De un querer Y estas ganas Tremendas de llorar Que a veces nos inunda Sin razón Y el trago de licor Que invita a recordar Si el alma Está en orzay Che bandoneón Bandoneón Hoy es noche De fandango Y puedo confesarte La verdad Copa a copa Pena a pena Tango a tango Embalado en la locura Del alcohol Y la amargura Bandoneón Para que nombrarla tanto No ves que está de olvido El corazón Y ella vuelve Noche a noche Como un tango En las notas De tu llanto Ay Che bandoneón Muchísimas gracias Yo soy Vivi González Y para mí es un honor Estar aquí En San Feliu de Llobregat En este magnífico encuentro Con el maestro Marcelo Mercadante Y traemos la poesía De nuestra tierra La poesía De Argentina La poesía Del Río de la Plata Hicimos dos tangos Muy poderosos Malena Y Che bandoneón Y ahora vamos a hacer Un vals Que es una música festiva Es la prima hermana Del tango Y dice así Mucho tiempo Después De alejarme Vuelvo al barrio Que un día dejé Con el ansia De ver Por sus calles Los viejos amigos Y el viejo café Y en la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir Para qué recordar Que fui tuya Si sigo esperando Que vuelvas a mí Y en esta noche Vuelve a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y con sus versos Te brindó su pena Hay una voz Que le dice Al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Qué amable Y qué triste Es a la vez La soledad De la rabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir que todo Que todo Que todo te nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Bajo un cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme Quizá Con aquella Que un día Me quiso Y hoy Debo olvidar Y en la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir Para qué recordar Que fui tuya Si sigo esperando Que vuelvas a mí Y en esta noche Vuelve a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y con sus versos Te brindó su pena Hay una voz Que me dice Al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Qué amable Y qué triste Es a la vez La soledad Del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir que todo Que todo Que todo te nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Sentir que todo Que todo te nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Muchas gracias Muchísimas gracias Y bueno Seguimos compartiendo Nuestra música Esperamos que estén Disfrutando Mucho En vuestros hogares Y maestro ¿Qué vamos a hacer ahora? Uy Vamos a hacer Un tango Muy poderoso En este barrio Que es reliquia del pasado Por esa calle Tan humilde Tuve ayer Detrás de aquella Ventanita Que han cerrado La clavelina Perfumada De un querer Aquellas fiestas Que en sus patios Celebraban Algún suceso Venturoso Del lugar Entre sus cuerdas En mis ruedas Me contaban Y en versos tiernos Yo entonaba Mi canta Barrio De mis sueños Más ardientes Pobre Cual las ropas De mi gente Para mí Guardabas Toda la riqueza Y lloviznaba Y lloviznaba La tristeza Cuando te di Mi último adiós Barrio 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 pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdonar Lo amargo Y triste De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que se ha quebrado Ya mi voz Por esas calles Iba en pálidas auroras Con paso firme A la jornada De labor Cordial y simple Eran las rondas De mis horas Amor de madre Amor de novia Siempre amor Por esas calles En una noche Uraña y fría Salí del rumbo Bueno y puro Del ayer Doble la esquina Sin pensar Lo que perdía Me fui sin rumbo Para nunca más volver Barrio De mis sueños Más ardientes Pobre Pobre Cual las ropas De tu gente Para mí Guardabas Toda la riqueza Y yo Viznaba La tristeza Cuando te di Mi último adiós Barrio Barrio Pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdonar Lo amargo Y triste De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que si ha quebrado Rá mi voz Perdonar Lo amargo Y triste De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Ay Que si ha quebrado Rá mi voz Bueno Muchísimas gracias Vamos a hacer Dos temas más Uno muy conocido Que seguramente Lo van a cantar En vuestras casas Es un tema De Carlos Gardel Y Lo conocen Segurísimo Dice así maestro Yo adivino el parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde le codijo Tuya es mi vida Tuyo es mi querer Bajo el burlón Mirar De las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver 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 Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon Sentir Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Divin Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que hoy lloro Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De esas noches Que pobladas De recuerdo Encadenan Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque lo olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza Una esperanza Humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que hoy lloro Otra vez Muchísimas gracias Sanfeyude Y para terminar Vamos a despedirnos Con un tango Que es Para mí Una de las poesías Más espectaculares Del tango De los hermanos Espósito Naranjo En flor En la vida Primero Hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar sin pensamientos Muchísimas gracias A todos Los que han hecho posible Este encuentro A la gente De sonido De luces A toda la gente De Sanfeyude Llobregat Al ayuntamiento Y especialmente Para mí Un aplauso Y un agradecimiento Enorme Al maestro Marcelo Mercadante Vamos a hacer Naranjo En flor Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo En flor Y en esa calle Destío Calle perdida Dejó un pedazo De vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar sin pensamientos Perfume De naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon En el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejar En el pecho Tanto dolor 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 De vieja Arboleda Canción De esquina Con un pedazo De vida Naranjo En flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar Sin pensamientos Perfume De naranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se escaparon En el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Y como un pájaro Sin luz Tango argentino Puro tango Marcelo Mercadante Y servidora Vivi González Muchas gracias San Feliu de Llobregat Suspense Jun Tien L Ami Cont Villas Put Gracias por ver el video.